El puente Francis Scott K en Baltimore se derrumbó la madrugada de este martes después de ser golpeado por un gran barco. Las agencias locales recibieron llamadas al 911 alrededor de la 1 y 30 de la mañana, informando que un barco que viajaba desde Baltimore había chocado contra una columna en el puente. Esta es una emergencia extrema, mencionaron. Nuestro enfoque en este momento es tratar de rescatar y recuperar a personas, mencionó el funcionario quien calificó el colapso como un evento en desarrollo. El jefe del Cuerpo de Bomberos de Baltimore mencionó que las autoridades han rescatado a dos personas del agua, una sin lesiones y otra que fue trasladada a un hospital en estado grave. Las autoridades siguen buscando a más de siete personas, pero dice que ese número podría cambiar ya que se trata de un incidente muy grave. Anteriormente, un funcionario afirmó que podría haber hasta 20 personas en el agua. Nuestro sonar detectó la presencia de vehículos sumergidos en el agua, indicó el Cuerpo de Bomberos en una rueda de prensa sobre el derrumbe del puente Francis Scott K. Todavía no tengo un recuento de esto. Mencionaron que los servicios de emergencia están utilizando drones y tecnología de infrarrojos como parte de su búsqueda de personas y vehículos que puedan haber caído desde el puente Key al río. Y aunque hay preocupación por el estado del emblemático puente, el tráfico y el puerto, Scott mencionó que quiere concentrarse en las víctimas que aún pueden estar en el agua. Ahora mismo la atención de todo el mundo debería centrarse en esas almas y en esas familias que se preguntan si esas personas van a volver a entrar por la puerta después de haber salido a trabajar, dijo el representante de los bomberos. Desde primera hora de la mañana, varias embarcaciones de la Guardia Costera de Estados Unidos con buzos especializados y helicópteros trabajan contrarreloj para intentar rescatar a las personas que han caído al río, cuyas aguas están por estas fechas a unos 9 grados de temperatura. Tenemos activados diferentes medios aéreos de diferentes cuerpos de seguridad, también navales, equipos de sonar, unidades especiales y múltiples recursos. En estos momentos sigue la búsqueda de al menos seis personas más. La información puede cambiar en cualquier momento porque este es un incidente grave, repitió el representante de los bomberos quien está a cargo de la misión. Los expertos pidieron calma, de igual manera solicitaron que no se les hiciera ninguna pregunta sobre el emblemático puente, debido a que lo más importante en este momento es recuperar a las personas. Posteriormente ellos estarán brindando un informe sobre lo sucedido.